Algunos, en algunos nuevos grupos religiosos, terminan diciendo, yo por eso dejé la iglesia, porque acá, acá sí dejé el alcoholismo. Qué bueno que en ese grupo religioso encontraste la salud para dejar el alcoholismo. Pero ¿cuándo conociste a tu iglesia? ¿Cuándo te adentraste a vivir en la vida de los sacramentos? ¿Por qué te quedabas solamente en lo negativo y no profundizaste en la verdadera doctrina y en aceptar a Jesús como el Señor? Y así sabemos muchos, andamos de grupo en grupo religioso. Es que, pues ya pasé por este grupo y ¿cómo que no? Ya me voy a esta otra iglesia y ¡ay, cómo que no! ¡Ay, ya pasé por esta! ¡Ay, cómo que no! Bueno, pues ¿qué quieres o qué buscas? Un Dios que se acople a tus necesidades, pues no dudo que empieces a crear tu propia iglesia o tu nuevo grupo religioso. Porque así es, entonces busco mis necesidades, hago mi lista, ¡sas, as, 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 alguien más que quiera estar en mi grupo! Y entonces comenzamos a hacer nuevos grupos religiosos, separándonos de la iglesia católica y perdiendo de vista que Cristo es el centro, que Cristo es el Señor para ponernos nosotros al centro y que siga la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!